Amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde mostraremos Caleta Tortell y las pasarelas que efectivamente suben y bajan para conectarlo con el pequeño puerto que tiene y llegar a las pasarelas que recorren este poblado único en chile no sé si único en el mundo hola hola un pueblo completamente con pasarelas peatonales nada de calles ni vehículos taxi si hay taxi marítimos que te pueden trasladar algunos puntos de acá del pueblo la parte central donde está la municipalidad o hasta la playa hasta la playa ancha que es lo último que vamos a mostrar en este vídeo así que amigos desde acá de esta pasarela y con esta vista de todo de todo este sector de Tortell vamos con este vídeo bueno amigos aquí estamos en el sector de la plaza Cahuasca que el nombre es en honor a los indígenas que habitaron gran parte de la patagonia chilena y aquí tenemos una escultura de madera que hace referencia a estas personas que vivieron acá bueno también la infraestructura de la plaza es techada por la cantidad de lluvia que cae durante todo el año y bueno podemos apreciar que si están haciendo mejoras de las pasarelas y eso es bueno porque igual de hecho la están ampliando y también tenemos aquí un barco de madera que se ve que es antiguo y que lleva bastante tiempo encallado y bueno vamos a seguir caminando para llegar a la playa ancha que es el sector que está hacia allá y aquí estamos en Caleta Tortell nosotros bajamos por una de las pasarelas que se encuentran allá al frente en la primera parte bueno está en el embarcadero donde hicimos la ruta de la isla de los muertos los invito a ver ese vídeo les puedo dejar aquí una tarjeta para que la vean y hemos caminado a través de esta pasarela lo que nos vamos a encontrar a menudo van a ser estas placitas placitas techadas y con información de la fauna ya sea o temas de la biodiversidad marítima también en Tortell así que hay harto como para recorrer harto para caminar para ir conociendo este pueblito y las pasarelas y bueno con un paisaje maravilloso del lugar y bueno espero que les guste el vídeo y bueno aquí empezamos nuestra aventura en Tortell a poco andar cerca del inicio encontramos una ruta de escalada junto con una plaza y una roca pero no se aprecia dónde está la ruta o por dónde uno podría eventualmente escalar si alguien ha hecho esta escalada igual sería interesante que lo comentara y bueno aquí seguimos nuestra ruta por las por las pasarelas de la caleta torta y acá también dice ruta de escalada ah acá está Osvaldo aquí pues aquí están ahí hay un andamio ahí hay otro y allá aquí también esta es una de las rutas no nos habíamos percatado bueno ya hemos dejado entre comillas un poco atrás el inicio de la isla el primer sector de casas hemos llegado hasta un mirador y aquí podemos apreciar la pasarela por la cual hemos llegado hasta acá el mirador es bastante amplio y seguimos la travesía por esas pasarelas vamos a tratar de grabar desde ahí del frente donde está ese envercadero con madera para seguir hasta el final del poblado de tortell bueno amigos hemos avanzado un trayecto desde el mirador no es tanto pero seguimos caminando por las pasarelas ya no estamos acercando a la plaza principal y donde está la municipalidad también carabineros entre otras cosas también hay almacenes donde se pueden comprar algunas cosas como para abastecerse bueno y esta es la plaza principal de caleta tortell perdón aquí podemos apreciar un mapita de madera que está bastante mal traído la madera también tenemos una placa aquí de la comunidad de tortell al lago barcas al visionario y primer colono fundador don reinaldo sandoval cifuentes y demás pobladores de aquella época bueno aquí podemos ver el centro veterinario municipal una parte donde hacen artesanía también está la comisaría de tortell bueno aquí el típico perro acá del sector y esta es como la plaza con una infraestructura techada y un mejoramiento de la plaza patrimonial caleta tortell también podemos ver un busto de de don bernardo higgin y adicionalmente también uno de los héroes reconocidos de la armada que es arturo y aquí está la información caleta tortell este es el sector centro sector rincón bajo sector rincón alto hacia allá las pasarelas costaneras posta de salud carabineros y sector junquillo sector playa año así que esto es más o menos la panorámica de la plaza así que vamos a seguir mostrando lugares de acá de tortell ya amigos llegamos acá a playa ancha y aquí hay un letrero no apto para acampar playa no apto para baño y bueno nuevamente nos encontramos con una pasarela que es bastante larga y que nos acerca a la costa porque ya para este lado nosotros nos hemos ido alejando de de la entrada y bueno para este sector igual se están construyendo más casas y bueno también hay una parte donde vendían terreno para este sector entonces yo creo que claro ya para la entrada no creo que existan posibilidades de hacerse con un terreno a no ser que algún lugareño prácticamente se quiera ir de acá de la zona porque así como ha ido creciendo la accesibilidad a caleta tortell también ha crecido el turismo y bueno hay mucha gente que que se dedica al turismo y compra terreno y huevo en su hostal o arrendar cabañas o también mucho extranjero que se enamora de la patagonia chilena y se viene a vivir para acá ya estamos llegando aquí a donde está la infraestructura de la playa playa no apta para el baño, no sea por fiado hay baños también no sé qué tan buenos estén y esta es la parte ministerio de defensa nacional supersecretaria para las fuerzas armadas armada hecha capitanía de puerto, Río Báquet concesión marítima menor bueno aquí también hay un mirador y esta es la parte por decirlo de una forma final de donde hay construcciones acá en caleta tortera bueno desde aquí no se aprecia en donde parte el pueblo nosotros atravesamos esa visita para llegar acá porque hay un humedal camino hacia la playa no se aprecia no se aprecia no se aprecia ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá les haya gustado este video Ayúdanos siguiendo nuestro canal Comparte este material con tus amigos Y síguenos en nuestras redes sociales como Viajante CL